¡Ay! ¿Qué cuesta? ¿Cómo cuesta esta cuesta? ¡Madre mía! ¡Mamá! ¡Hijo! ¡Mamá, hola! ¡Llegaste! ¡Ya estoy aquí abajo! ¿Tú dónde estás? ¡Yo estoy en tu habitación! ¿Ves la de arriba o la de abajo? ¡La de arriba! ¿Y qué quieres? Es que estoy muy cansado para subir esto, ¿eh? ¿Cómo que quiero? ¡Sí! ¡Dime qué quieres! ¡Vení! ¡Vení! ¡Ay, mamá! ¡Que me cuesta mucho! ¿Por qué? ¿Qué te pasa? ¡Estás enojada! ¿Te acordás que ayer tenías que limpiar tu habitación? ¿Me pones la tele? ¡No! ¡Vení para acá! ¿A dónde? ¡Acá! ¡Seguidme! ¡Ay! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¿Qué es esto? ¡Pues mira! ¡Estos son hamburguesas de McBurger! ¡Estos son... ¡No me tomes por tonta! ¡Y aquí hay pollito! ¡Te gusta el pollo! ¡No me tomes por tonta! ¿Qué hace tu habitación siendo este desastre cuando te pedí que lo ordenase? ¡Ay, mamá! ¡Tengo sueño! ¡He tenido examen de matemáticas! ¡Ah, sí! ¿Cómo te fue en el examen? ¡Pues mira! ¡Muy bien el profesor! ¿Se ve que me ha dicho que soy el número uno? ¿Cómo que el número uno? ¡Sí! ¡Tengo un uno! ¡Soy el número uno de la clase! ¿Me estás diciendo? ¡Que soy el número uno! ¡Vamos! ¡Para, para, para! ¡Mira, mira, mira! ¡Sabes que eso significa que desaprobaste, ¿no? ¿Qué? ¡Ah! ¡Por eso el profesor me dijo que necesitaba mejorar! ¡Porque claro! ¡A mí me di! ¡Yo vi que el examen tenía un uno y dije ¡Ya está! ¡Soy el número uno! ¡No! ¡Es que desaprobaste! ¡Y encima no recogiste tu habitación! ¡Te doy cinco minutos para ordenar todo esto! ¡Ay, mamá! ¿Qué? ¿Dónde vas? ¡A hacer mis cosas! ¡Ah, bueno! ¡Venga, hasta luego! ¡Ay! ¡Ay! ¡Yo no tengo ganas de recoger esto! ¡Ay, qué aburrimiento! ¡Ay! ¡Ay! ¡A ver, a ver qué está haciendo! ¡Voy a ver! ¡Voy a salir a ver qué está haciendo! ¡No hay nadie por aquí! ¡Ah! ¡Tengo una idea! ¡Y si me voy a mi habitación secreta! ¡Sin que ella se dé cuenta! ¡¿Qué estás haciendo?! ¡A ordenar la habitación, dije! ¡Daniel! ¡Soy una estatua! ¡No sos una estatua! ¡A ordenar tu habitación, Daniel! ¡Soy leña! ¡No vas a poder salir de la casa, eh! ¡Te voy a castigar! ¡Ordená tu habitación y no salgas de ahí hasta que no termines! ¡Está bien! ¡No quiero ordenar esto! ¡Es un peñazo! ¡A ver, puedo por aquí! ¡Uuuuuh! ¡Es que hay suciedad por aquí! ¡No! ¡Ay, Dios! ¡Voy a ver si me puedo escapar! ¡Voy a ver qué está haciendo! ¡A ver si! ¡Ahí está! ¡Está en el ordenador! ¿Qué está haciendo? ¿Estará jugando a Roblox? ¿Estará jugando? ¡A ver! ¡Ah, pues no! ¡Está viendo el mail! ¡Qué aburrido son estos adultos! ¡Anda que yo me voy a poner a ver el mail! ¡Ah! ¿No está? ¿Se está yendo? ¿Se está yendo? ¡Ah! ¡No me ve! ¡Ahora me voy a escapar poco a poco! ¡Ok! ¡Ay! 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 ¡Me voy a resfriar! ¡Eh! ¡Eh! ¡No puedo salir! ¡Ahora! ¡Ahora sí salí! ¡Salí! 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 ¡Ahora sí! ¡Soy libre! ¡A mi habitación secreta! ¡Toma! Y aquí voy a poder poner todas las cosas sucias! ¡Ay! ¡Pero bueno! ¡Que dure la vida! ¡Que no puedo! ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba mi lugar secreto? ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ah! ¡Mi mamá nunca va a saber! ¡Que tengo un lugar secreto por fuera de la casa! ¡A ver! ¡No! ¿Qué puedo poner por aquí? ¡La hamburguesa! ¡La hamburguesa la podría poner por aquí! ¡Podría poner un montón de cosas! ¡Ahí está! ¡Toma! ¡Esto es! ¡Aquí está mi habitación secreta! ¡Y mi mamá no me puede decir nada! ¡Porque es mía y no sabe que es secreta! ¡Porque si no, no sería secreta! ¡Toma! ¡Susiedad por todos lados! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Eh! ¡A ver! ¡Sí! ¡A ver! ¡Está un poco sulcido! ¡Capaz de verdad! ¡No lo voy a ordenar porque es una habitación secreta! ¡Ahí la puedo hacer lo que me dé la gana! ¡Así que voy a dejar muchas tortas de chocolate! ¡Espero que las hormigas no se la coman! ¡Toma! ¡Mi mamá nunca me va a descubrir aquí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡A ver si terminaste de ordenar! ¿Ordenó? ¿Pero dónde está? ¿Dónde está? ¡Dani! 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 ¿Dónde se metió este niño? ¡Todo el tiempo problemas! ¡Todo el tiempo problemas! ¿Acá no está? ¿Acá tampoco habrá ido afuera? ¡No, no está afuera! ¿Y dónde está? ¡Ay, no puede ser! ¡Ahora tengo que buscarlo! ¡Dani! ¡Dani, aparece! ¿Dónde estás? ¡Daniel! ¡Vas a estar en problemas si no salís de tu escondite ahora, eh! ¡Daniel! ¿Acá no está? ¿Estará en la piscina? Yo le prohibir a la piscina ahora porque hace frío. Espero que no esté en la piscina. A ver, está la puerta abierta. ¿Pero él no está acá? ¿Él no está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Que se va a hacer tarde? ¡Dani! ¡Dani! No puede ser. ¿Dónde está? ¿Se fue el niño? ¿Perdió a mi hijo? ¿Quiero creer que no? ¡Daniel! ¡Daniel! ¿Dónde estás? ¡Daniel! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¿Dónde está? ¡Daniel! ¡Dani! ¡Dani! No me lo creo. ¿Qué voy a tener que hacer? Voy a tener que... Voy a tener que llamar a la policía. ¡Uy! Creo que ahí escucha a mi mamá. Creo que me está llamando. Debería ir ya porque se va a hacer tarde. Pero es que me lo paso también en mi lugar secreto. Voy a hacer de todo. Y además me voy a ser youtuber. Youtuber de misterio y de cosas paranormales. Porque aquí, en esta cueva, la verdad, es que es un poquito paranormal. A ver, nunca, nunca necesito una linterna. Nunca sé escapar de por aquí. Madre mía, un día me voy a quedar atrapado. Y ya verá, Daniel, que no va a poder salir. A ver, era por aquí, ¿no? Sí, creo que es por aquí. Creo que es por aquí. Sí, 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 sí. Es por aquí. Es por aquí. Es por aquí. Voy a tener que ir a casa porque si no mi mamá me va a matar. Ya verá. Me va a castigar durante cinco años. Espero que esté bien. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ahí está, ahí está, ahí está la casa. Sí, policía, venga rápido. Desapareció de casa. No lo encuentro. Estamos en la montaña que está atrás del aeropuerto. ¡Va, va, va! ¡Hijo! ¿Con quién hablas? ¿Por qué estás triste? ¿Qué haces? ¿Dónde estabas? Pues no te lo puedo decir. Es un secreto. ¿Cómo no me lo podés decir? Me vas a dar un susto tremendo. Es que, mira, tengo una habitación secreta. ¿Una habitación secreta? ¿Dónde? No te lo voy a decir porque si no dejaría de ser secreta. ¿Qué sentido tiene que te diga dónde está una habitación secreta? ¿No me vas a decir dónde estaba tu habitación secreta? ¡No! Ok, como te fuiste de la casa sin avisar, te escapaste y todo, aunque estoy muy feliz de que estés de vuelta, estás castigado. Pero para, pero que ordené mi habitación al final. Pero te fuiste sin decirme nada. Ya, pero bueno, soy un niño independiente. No, no sos un niño independiente. Mamá. Te escapaste de casa. No. Mamá. ¿Qué? Feliz cumpleaños. ¿Dónde sacaste esa tarta? ¡Cumpleaños! Pues no es mi cumpleaños. Da igual, todos los días después celebramos tu no cumpleaños. ¡Que lo cumpla Félix! ¡Que lo cumpla Félix! No le convence. ¡Acepta la torta! Pues me está pesando en la manito. Está bien. Ahí está. Ahora estás más feliz con la torta. ¿Me da un trocito? Quiero torta de chocolate. No, es mía. ¿Cómo que es tuya? Bueno, está bien. Puedes agarrar un trocito. Mamá, eres una vara, ¿eh? Pero no era para mí la torta. Las personas a varas acaban sin nadie. Pero no era para mí la torta. Eh... Sí. Y bueno. Un pedacito, un pedacito para ti, un pedacito para mí. Bueno, está bien. Bueno, mamá. Tengo muchos sueños. He estado durante mucho tiempo en mi base secreta. Habitación secreta. Bueno, anda a tomar la siesta. ¿Qué? Ah, sí. Bueno, venga. Hasta luego. Chao. Chao. Ay, menos mal que no ha descubierto que mi habitación secreta está debajo de la casa. Porque es que si no, seguramente acabaría viniendo y acabaría haciendo yo qué sé. Algo raro ahí. Seguro que acabaría haciendo su despacho, su oficina de trabajo. Menos mal. Ahora creo que... Ay, que voy a dormir un poquito porque tengo sueñecito. Oh, creo que sí. Creo que me voy a echar, creo que me voy a echar un sueñecito. Bueno, vamos a ver. 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 Bueno, vamos a ver.